Welcome to the remix Me dijeron por ahí que en la cama era un maniquí Que es que tu marido te botó y ya me contaron ese chen Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Pero ya, ya no te dieron más na' por darle mueble Dicen por ahí la mala lengua que tú no te mueves Yo te recojo, bebé, si quieres Pero tienes que manejarme la chapa si no por ahí ruede Conmigo tienes que ponerte laces Yo no suelto el cuarto cine fácil Si no sirve este mamá no está así Dele paso a cosas chapeadoras tú no la haces Pome la mano pa' repe 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 Repen la mano en la party Pome la mano pa' repe 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 Que tú no eres un maniquí Muévete Muévete, muévete Te suelte Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Me dijeron por ahí que en la cama era un maniquí. Ah, 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 ah. Desde tu marido te votó, ya me montaron ese ching. Ah, ah, ah. Porque tú no te sabes mover. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Porque tú no te, tú no te sabes mover. Ah, 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 ah. Porque tú no te sientes. Por esta de lenta, ya te soltá. Por no moverse el c**o el tipo te quitá. Por esta de lenta, ya te soltá. Por no moverse el c**o el tipo te quitá. Porque tú no te sabes mover. Llevo la barra. Farry. Eh, no se asusten mis hijos. V1 produciendo. Remix. El productor de oro. Dímelo V1. Chimbala de este lado. Shadow Towers. Y a los tus pequeñitos, ahora eh. Dímelo Chimbala. Que tú ves más negra. Baby MC. Mami. Pa' todo eso, maniquí. Que se ponga rápida. Que a nosotros los Tigers no nos gustan los muebles. Tupi 스타. Te sientes. Te sientes... Me lo 위에. Esta Y esta competing. Te sientes.